TROPITA Y DEVO En el surco de mi nostalgia hay temporadas de amores No eres truco, eres magia, eres agua de colores En la represa de sus vellos hay carnavales de peces Hay rosales pa' mis peces, eres nieve en mi desierto Tú me haces falta, tú me haces falta como la Zamba Río Tú me haces falta, tú me haces falta como la Cuba El Lido Tú me haces falta, tú me haces falta Pregunta por ti, pregunta por ti ¡Multitudes! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, no! ¡Aprieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprieta! ¡Vámonos! Tú me haces falta, tú me haces falta como la Zamba Río Tú me haces falta, tú me haces falta como la Cuba El Lido Tú me haces falta, tú me haces falta como la Cuba El Lido Tú, 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 tú me haces falta como la Cuba El Lido Tú, 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 tú me haces falta Un carnaval de nostalgia y una comparsa de recuerdos Por mí me haces falta como la Zamba Río Más sueño que volverás mañana No, 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 no.